Bueno, estamos en un nuevo programa de la noche franciscana junto a mi compañera Leticia Bredice. Sí, soy yo. Mi nombre es... Pato Arellano. Te la agarro con la mano. Y hoy tenemos un... ¡Programón! ¿Por qué? ¿Qué pasó ayer? Ayer pasó algo muy terrible. ¿Es verdad? Se estrenan videos, cosas raras. ¡Ay, te está latiendo fuerte el corazón! Hay que volver a lo normal. No va a pasar nada. A las historias de amor entre un hombre y una mujer y nada. ¿Por qué? Porque sí. Porque es lo que funciona, es lo que está probado. ¿No? Pensás distinto. ¡Ay, alguien entró! Como sea, un ladrón de los corazones. Sí. Tenemos un invitado internacional. Un aplauso fuerte para Miguel. ¡Hola, hola, hola! ¿Qué traes en el pelo, mi amor? ¿Es verdad que me pones un pelucón? Por supuesto. Los secretos no. Bueno, entonces yo estoy vestida como siempre por... ¡Mami Blue! Y comemos unos alfajorcitos de... ¡Cachafas! Hay dos empresas que están los pisando. Pero no importa. Jorjito, igual, él te pelió. ¿Te acordás? Te llamas plaza. Seguí. Pone lo primero para... Dale, va. Hoy Leticia les va a contar qué tenemos en la sección cocina. Sí, tenemos una banana split con dulce de leche, con merengue, con todos los ingredientes. Es para chicas y es para varones. ¿Por qué? Porque se mezcla y arranca. Vos haces la banana y el dulce de leche. Así, 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 y te lo comes. Pero te lo podés comer así, así, ¿no es por qué? Porque trajimos una licuadora colorada, como sea. Sí, marca. ¡Cula! Hecha en Italia. ¿Qué sabés qué? Es el lugar de los italianos como yo. Por eso hoy en el programa vamos a comer unos videos. Marolio. Al pesto, como nos gusta. Entonces, en el pesto te tirás y que te haces un... Pesterráneo. Pesterráneo, que es la picada de todo el... Cuidado si tienes alguien más de... Si quieres pasar, pasa. Sí, en la sección turismo vamos a estar recorriendo el país de... ¡Pulky! No, no, no con qué empresa. El país de... Dije... Que no miramos. Van a venir un montón de actores invitados. ¡Voy acá! Estamos en aire, estamos en aire, por favor. Perdón. Se paren que uno está en directo al aire, pasan estas cosas, estas desproligidades. Bueno, sí, igualmente van a venir además las desproligidades. De Ricardo Darín, Germán Palacios. Sí, y nos mandamos un beso grande a Alan Faena. ¡Es Carla Chojara! Que es una de las chicas. No seas tonta, cuando no tenés que nombrar, no nombras. No es que te quiero pelear al aire. Bueno. No queríamos igual. Entonces, va a venir, dijimos, a Alan Faena, pero no confirmó. No queremos nombrarlo. Yo creo que... Brissi, Bardot. Entonces, después... ¡Bessly! ¡Cai! ¡Dora! ¡Baret! ¡Perla! ¡Carón! ¡Ay, qué caro, que nos salió a traerla! Si tenés un peluquero atrás, tenés la vida hecha. Pero vos no lo tenés, lo tengo yo. ¡Ay, te toqué la larga, perdóname! ¡Dale! ¡Vamos! Entonces, va hasta después de lo que pasamos y de todos los soteles donde Alan Faena nos va a llevar, tenemos que además contar que además se agregó esta noche Shudlow, que estuvo con la niñera, igual que el de Uma Thurman, y los dos andan acostándose con las niñeras de los hijitos de Jodín. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé, pero sale mucho porque la mujer estaría siendo muy varón. Vamos a un corte y la seguimos después. ¿La niñera es muy nena? Y sin. Escuchame una cosa, en el programa que viene vas a ver un pedacito de la niñera y vas a ver un pedacito de la niñera con la chica de Chef Che. De esta película que estamos presentando. Va a estar en el gomón, seguro. Así que no tenés que ver, ¿qué? Estuvo bien lo que nos hizo el gomón. Y siempre vamos a tener al lado un peluquero amigo como Miguel. Miguel, que te entiendes, o sea, un gas, ¿viste? Que te pena del aire, que te soporta, que es todo, todo. ¿Vos también me soportás? ¿Qué querés ser polérico, Miguel? No sé, pero si la gorra la tiene puesta, parece. Miguel sabe que la polémica garpa. Bueno, creo que estamos en un buen momento para anunciar, ¿no? Que el 15 de noviembre vas a estar cantando conmigo en el Teatro Sony, ¿o no? En el Teatro Sony no me cortes la luz. En el Teatro Sony vamos a cantar un tema mío. No para de mirarme a mí. Miro acá. Acá. No tengo un problema conmigo. Se llama Wall Street. Entonces. ¿Vas a venir el martes 15? Sí, porque me hablaron muy bien de Sony. Yo hice un disco con Sony. Ya lo sé. Actriz. Actriz. Y ahora viene el segundo, que es una evangelista. Epa. Leticia, evangelista, linda evangelista. El mismo año. Claro. Bueno, entonces, más o menos. Oíme, entonces, sí, vamos al disco de Balloon Sony. Que vas a contar toda, la verdad. Que me arrancaste. Todo. Toda mi historia. Va a ser más charla que música. Va a tocar una sola canción. Te puedo hacer un... Y es una hora de monólogo. Escuchame una cosa. Te puedo hacer un pequeño... Acá, ¿no? Sí. Te puedo hacer un pequeño reportaje... Gracias, tía. Sí. Un pequeño reportaje en Sony. Sí, por supuesto. ¿Te lo vas a arrancar? Sí. ¿Tengo unas preguntas? ¿Vos te vas a arrancar las cosas que te voy a decir a vos? No, 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 no. Pero ya me las dejé pegar la gente a escuchar. No, 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 no. Pero tengo dos o tres preguntas. Escucha, me dieron 15. Perdón. Sí, no, no. Ustedes esperen. No, no se vayan a ningún lado. Seguimos al aire con Leticia Orediche. Y acordate que siempre nosotros tenemos algo para picar de... ¡Veo a mar! Y salame, Tandil. Venieron los chicos de Tandil que no hacen una nota. Garba mucho esto, el movimiento, el dinamismo. Ay, sí. Me encanta tener un productor al lado porque lo puedo hacer así. Buena cosa. ¡Tarado! Las fotos de la picheta vas a ver. Mirá quién viene hoy. ¿Quién? Germán Palacio. ¡Epa! Sí, me prometió, me prometió que quería volver, que quería venir. Bueno. ¿Vuelve? Germán, ¿estás viendo? Ahí tienes una chance todavía. Volvimos porque dieron 5 minutos. No tenemos que... ¡Vamos, dale! ¡Peremos que hacer función! Nos vemos obligados a cortar en la transmisión de este programa. Porque vino un fantasma. Todos los chicos corran a sus casas, agarren a sus mamás y pídanle de nuevo a metérsele adentro de ellas. ¡Gracias! ¡Gracias!